¿También vestiste a la bomba? Sí, a la bomba, claro, Adriánita Sánchez. Pero estoy increíble, tipo reina. O sea, doble coincidencia, la fecha y la diseñadora. ¿Será buen o mal augurio? Yo no puedo ver eso. Vamos a ver, antes de seguir hablando, explayándonos con la bomba, justamente el fin de semana, justo cuando se casan la Pérez, de repente, después de tantos años, después de un año, ¿te acuerdas de tu Pinto Reinaldo? Eso tiene más de un año. Justo, sí. Sí, un poco más de un año. Claro, justo después de un año. La bomba que estaba callada, justo aparece, agarrándose del Pinto, que está sonando en este momento, que es el del caso Purga, y hace algunas revelaciones, según ella, que dice que ahora recién se dio cuenta de lo que pasaba con algunos famosillos en televisión. Veamos lo que dice la hermana bomba. Considero que a mí me llamaba mucho la atención, cuando yo estaba allá en la tele, o más o menos en el tiempo en el que me vine, que mucha gente se enriqueció de la noche a la mañana. Nunca te compares con el progreso de otros y qué está haciendo ella misma. Lo mismo está haciendo. Vamos a leer el mensaje con el cual la bomba recordó su aniversario de casada. Recordemos que no es un matrimonio tan íntegro como podríamos pensar. Aquí se la desmascaró y en su momento también se expuso como le fue infiel al marido, como le puso los cachos con su entrenador de crossfit. Léalo, por favor, Angie, el mensaje con fecha 24 de marzo del 2016. Solo puedo dar gracias a Dios por darme este hogar y por permitirme restaurarlo por ocho veces, ocho años juntos. Que entonces era cada año, pues. Como dice, hay que perdonar 70 veces 7, dice la Biblia. Gracias, Esteban, por tu amor, por nuestros errores y por nuestros aciertos, porque con cada paso por correcto o equivocado, hoy estamos juntos y más fuertes y unidos que nunca. Te amo, feliz aniversario número ocho y coloca... Y la típica, nunca falta el salmo responsorial, repita a todos. Así es, de la reina Valera. Si no que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Reinaldo se ríe, la mano puede. Reinaldo, te escuchamos. ¡Hermana Bomba! ¡Regresaste, Hermana Bomba, con tus criterios! ¡Hermana Bomba! ¡Ocho veces ha restaurado el matrimonio! ¿Por qué? Por bonita no ha de ser. Solita el pez muere, ve por su boca. En todo caso, aquí alguna vez sacamos a la luz tus supuestos romances que fueron explícitos en el gimnasio. ¿Te acuerdas? Fue en un gimnasio también. Claro, con el Michael Chifle. Así es, con el Michael Chifle, efectivamente. En todo caso, algo bueno definitivamente sí es que has podido ir a restaurar el matrimonio. Que en su momento tú mismo dijiste que ya no lo soportabas, que se iba a terminar, que se acabó. Bueno, ya tienes ocho años. Y mira que lo que me sorprende es que son ocho veces tú mismo dices. ¡Ocho veces! ¡Hermana Bomba! O sea que cada año era lo tuyo, hermana Bomba. Pero bueno, en todo caso voy a aplaudirte. Que sigas, te voy a decir de corazón, que sigas con Esteban. Porque Esteban González, Esteban González es un buen muchacho. Yo lo conozco, pues hijo de Eduardo González, quien fue mi amigo del pastor, definitivamente. En todo caso, pues, siga adelante. Pero ya no hagas ocho veces más ya y para, pues ya. Córtale. Carla, ¿te acuerdas cuánto costó el vestido de la Bomba? O, pero dicen que no fue Cange. No, tampoco. Estamos hablando hace, ¿cuántos años me dicen que son? Hace ocho. ¿Hace ocho? Hace ocho años, claro. Claro, que sí tuvo que haber sido barato por lógica. Más económico que el de ahora. Algo así como $1,500 creo que fue. Ah, súper barato $1,500. Sí, pero en esa época, obviamente, estamos hablando de ocho años atrás. ¿Y allí la comparaban con quién? ¿Cuál era el...? Kay Middleton. ¿Y que supuestamente qué era? Que le quiso copiar el diseño a ella, pero no, no se parecía. No tenía ciertos detalles, pero nada que ver, era totalmente distinto. Bueno, a la gente le gusta hablar. Angie. Bueno, la verdad es que todo ha sido público. A mí lo que me sorprende realmente es, mira cómo el mundo da vueltas. Hace años atrás a ella le pasó lo de la infidelidad que le pegó muchísimo y años después es ella la protagonista de también una infidelidad, porque aunque ella lo quiera tapar con un dedo y decir que no es infidelidad porque el esposo y ellas estaban separadas en ese momento, pues legalmente sigues casado, sigues casada. Y cuando uno ya quiere finiquitar una relación, uno se divorcia, se separa y se divorcia. Entonces, si ellos no lograron tomar ese paso en su momento, que me alegro, no estoy en contra de ello, porque yo entiendo que los matrimonios, pues, se desgastan, la convivencia, los hijos. Me imagino que debe ser bastante complicado sobrellevar todo aquello, sobre todo las tentaciones. Eso existe siempre, pero bueno, a Dios gracias que siguen juntos. Si Esteban ha perdonado a su esposa y si su esposa también ha perdonado desaciertos de Esteban, porque nosotros conocemos solo los errores de la bomba porque es pública, pero nosotros no sabemos el meollo del asunto, cuál fue la circunstancia, por qué ella ha salido con este chico. De pronto ya el señor Esteban también salía con alguien, pero como no es público, nosotros no nos enteramos. En todo caso, hay un refrán que dice que nunca escupas por arriba porque no sabes lo que te puede pasar en la vida y sobre todo, nunca señales a otra mujer por más daño que te hagan. Verónica. Bueno, sí, siempre en un matrimonio hay altos y bajos, como toda relación, porque nada es pajaritos de colores. Y sí, esto fue algo súper público, el caso de la bomba, pero ¿sabes qué? Lo más importante de todo esto es que ellos supieron manejar esa relación, esa falla. Y más que todo, yo siempre he visto del esposo de la bomba que siempre la respetó. Pese a muchas cosas, críticas y realidades que han pasado en ese matrimonio, Esteban siempre fue, para mí y para muchos comentarios que hubieron en las redes sociales, un hombre leal, un hombre frontal, un hombre íntegro, exactamente. Yo pico mal. Porque, no, o sea, lo que supuestamente decían en las redes sociales es que él se escribía con otra señora y que por eso ella se había hostigado de esto y que, obviamente, haya el afecto demasiado, pero yo no creo, yo no creo eso en realidad y para mí fue otra cosa que hubo dentro de... ¿Será que habrá subido a propósito los aniversarios, justo cuando se casa más, pero por qué ella no subía? Es como hay un refrán que dice que uno no da punzada, ¿cómo es? Sin dedal, una cosa así, o sea, como que uno lo hace con su segunda, la bomba no es casi... Por buenito no deseo. No es casi dos santa tampoco en la boca. Por buenito no deseo. Carlita, ya es para ir cerrando, ¿quién es de las famosas? ¿Está pendiente en tu lista por vestir o a quién te gustaría vestir también un momento tan especial de las solteras que medio quedan por allí? Bueno, Verónica, yo me voy a casar. En algún momento quise, era mi ilusión vestir a Alejandra, pero bueno, ya... La Caramelo. Y ahora ya cambiaste de opinión, todos hemos cambiado de opinión, tranquila, Carla, que no pasan. Pero bueno, de ahí cualquier famosa que quiera, pues yo estoy a la orden, me van a quedar como unas princesas. Pero puede ser que la vistas, porque ella, para lo que hubo, que ella estuvo presenta en los premios, ella mandó a ver el traje directamente desde acá. No has hablado con ella. Imagínate que a ti te... ya que mañana ella se quiera casar y quieras... Que la Caramelo quiere el canje también. Carla, muchísimas gracias, la cuenta en Instagram para que la gente te siga y el número también si quieren contactarte contigo para cualquier vestido que puedas... ¿Solo vestidos? Esa es mi pregunta. ¿Solo vestidos? Trajes de novia, de gala, de noche, quinceañera, o sea, todo lo que tiene que ver con trajes de gala y alta costura. ¿Y la puesta en Instagram? Para, arroba, Carla G, guión bajo atelier, con K.